¿Cuál es mi deseo? Es otra. Mi deseo que esto se encamine, que podamos parar la inflación, que podamos corregir y controlar lo que es el dólar, los dólares y que realmente terminemos con las especulaciones. Hoy te digo la verdad, no podés comprar nada, porque si hoy vas a comprar algo te dicen un X pesos y vos le decís, bueno, vendémelo. No, no tengo. Si lo querés vale un 40% más. Así que me parece que hay que terminar con las especulaciones. Si bien los comerciantes tienen que resguardarse, porque a la hora de reponer, tienen que reponer a precio nuevo, pero creo que necesitamos ya una economía, una política de gobierno económica que tienda a que esto se sostenga por un mediano y largo plazo. ¿Cómo está viviendo esto? No soy optimista. No soy optimista porque creo que hay una confianza demasiado rota que es muy difícil de revertir, digamos, si no hay un proceso político detrás que los respalde, ¿no? O sea, y en ese sentido, bueno, lo mismo que en su momento cuando asumió Bataki, o sea, creo que todos también van a esperar la palabra explícita del kirchnerismo dando su opinión sobre el lugar que empieza a ocupar Massa y las decisiones que va a tomar Massa como ministro de Economía, ¿no? O sea, Cristina Kirchner estuvo en silencio estas últimas tres semanas mientras estaba Bataki. Habrá que ver qué dice el kirchnerismo, que es una parte importante dentro de la estructura de poder en estas próximas horas o días. Claro. Estar a cargo de Massa. Pareciera que tiene cierta racionalidad unificar economía, agricultura, ganadería, pesca y las relaciones con los organismos multilaterales de crédito estamos de alguna manera dando una señal de que va a haber una única directiva en un único sentido y esto puede llegar a generar cierta confianza para poder seguir trabajando, para poder sacar adelante al país en una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Yo creo que esto no es un problema de nombres, es un problema de poderos. Yo creo que la Argentina, si no entiende como entendieron los países de la región, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, que no se puede gastar más de lo que ingresa, estamos en un conflicto y yo creo que hay un excesivo gasto superfluo de la política, más allá de lo que sea el asistencialismo, que nos está sacando del eje económico y poniéndose, pues, y teniendo esta tensión que hay con las importaciones de insumos para la industria que no produce bien y servicio importable, estamos complicados. A lo que a nosotros nos gustaría ver no hay que cambiar. Hay varias importantes, pero bueno, como te decía recién, yo conozco parte del equipo de PASA, es un equipo técnico muy potente, muy preparado, entonces me parece que es importante y me parece que es clave, además, que él pueda estar a cargo de todos estos sectores que se vienen mencionando. ¿Por qué? Porque, bueno, porque está preparado, porque está preparado, porque tiene equipo y porque hoy hace falta un trabajo muy en conjunto con todo esto. No es que, bueno, a ver, que se haga cargo de un ministerio y vamos a ver cómo vamos concordando con los otros. No, esto tiene que funcionar muy aceitado para que podamos ir resolviendo los problemas que tenemos. Entonces, me parece... Creo que, bueno, me da la sensación de que el ministro Scioli también responde a lo que significa la necesidad de un mundo actual que sin minería no hay ni celulares, ni computadoras, ni vehículos, ni aviones, ni todo lo que sabemos que funciona. Entonces, yo no quiero entrar en lo personal y creemos que la Unión de la Argentina también en empezar en polémicas que no hacen a lo que nosotros creemos como horizonte. Claro. Que se vive cada año y que tiene que ver justamente con... que tiene que ver justamente con todo lo que se genera en los meses de invierno. Siempre el invierno es un tanto... un tanto duro, fundamentalmente para aquellos departamentos rurales donde no hay mano de obra. Y obviamente es una situación muy particular. Nosotros, si comparamos la demanda que tenemos hoy, podemos decir que fue superior la demanda que tuvimos en el momento más duro de la pandemia donde las actividades laborales no estaban desarrolladas a pleno. ha decaído un poco la demanda pero no deja de ser importante como decíamos recién fundamentalmente durante los meses de invierno como siempre pasa una demanda que llega desde los gobiernos municipales, que llega de las instituciones, de las organizaciones sociales. Bueno, la idea es que podamos atender las necesidades de los distintos sectores. demanda alimento de los distintos sectores.